Con la regadera Micro, micro Micromacromática Macro Nos haremos pequeñitos o grandotes hoy Micromática Si queremos con un virus platicar El botón azul debemos de apretar Y muy pronto un rayo de tipo especial Microscópicos a todos nos hará Al tocar la llave roja y oprimir En gigantes nos podemos convertir Más cercanos los luceros estarán O al tapete en las praderas se verán Con la regadera Micro, micro Micromacromática Macro Nos haremos pequeñitos o grandotes hoy Micromática Muy a prisa nos podremos encoger O más alto que los álamos crecer No importa qué tamaño hay que alcanzar Con un rayo todo es fácil de lograr Tan chiquitos cual putitos de color O enormes como torres de control El gran cosmos bien podemos recorrer Lo inmenso y lo pequeño a conocer Encoger Agrandar Achicar Y crecer Y bajar Y subir Transformar Sin cesar